Y este resultado nos pareció que amerita una reflexión, una crítica, incluso una autocrítica. No podemos pensar que esto fue un accidente, que es cuestión del técnico que no supo manejar un equipo que tenía para más o que con cambiar al presidente de la federación se va a resolver. Este es el fracaso más grande que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 28 años. El fútbol es de los pocos espacios que nos quedan en donde todos vamos juntos, de verdad todos, juntos, sin diferencias, y eso le da un valor incalculable. Por eso da mucha pena vivir este frustrante final. Y los especialistas lo anticipaban, íbamos a estrellarnos y nadie fue capaz de evitarlo, de detenerlo, de ponerle un remedio al desastre. No importa qué directivo sepa más o crea que sabe más, lo que importa es que entre todos reúnan todo lo que saben para ser un proyecto triunfador, que todos apunten hacia el mismo objetivo. No que los dueños se mantengan con sus conflictos de interés, como por ejemplo la multipropiedad de equipos en la liga. Se tiene además que permitir, hay que decirlo, el acceso a nuevos compradores en materia de derechos de televisión. Esto también es una autocrítica. Por eso hoy tenemos que mirarnos frente al espejo y asumir en todo lo que hemos fallado. Siempre han dominado al fútbol los beneficios económicos, los de los grupos, los de los gobernadores que utilizan el fútbol como herramienta política y personal a cambio de favores, los de todos, incluimos a todos. Urgen medidas concretas. La afición lo merece. No se puede aspirar a la excelencia con una liga en la que clasifican 12 de 18 equipos a su fase final. Muy fácil. En donde se prema la mediocridad y se disincentive el desarrollo de jugadores jóvenes. Esquemas, también hay que decirlo, propiciados por intereses económicos de televisoras. El fracaso aparatoso del Mundial da rabia. Faltan 42 meses para el silbatazo que pondrá en marcha el Mundial 2026, el de Canadá, Estados Unidos y México. Ojalá se tomen decisiones de las que duelen, como dolió hoy a la afición lo que vivimos.